¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante pues recientemente en los grupos de la serie se filtraron imágenes de la cuarta temporada donde supuestamente se puede ver a Mike Burns y a Terry Silver en la serie. Hoy les diré de dónde salieron estas fotos y si realmente son reales así que sin nada más que mencionar comencemos con el vídeo Cobra del día. Durante el día de ayer aparecieron dos imágenes bastante interesantes donde supuestamente podíamos ver a Mike Burns y a Terry Silver. Estas imágenes primero aparecieron en los grupos de Cobra Kai en inglés y después se hicieron virales en los grupos en español de la serie. Pero realmente estas imágenes no son reales no en el sentido de que sean editadas pero sí en el sentido de que no son de la cuarta temporada de Cobra Kai. Así que veamos las fotos y les diré de dónde vienen. En la primera foto podemos ver el dojo del Miyagi-Do en el cual se encuentran varias personas grabando pero destaca una en especial siendo un tipo de una complexión robusta que está vistiendo una chaqueta de Cobra Kai. Así que las personas comenzaron a decir que esta persona era realmente Mike Burns. Bueno amigos esto no es así realmente se trata de un integrante del staff de la serie y este plano es de la segunda temporada porque yo subí este vídeo subtitulado hace mucho tiempo. Además ya se había especulado que esta persona era Mike y también lo desmentí al día siguiente. Esta persona solo se parece al actor pero es un miembro del staff así que no se preocupen aún no se filtra nada. En la siguiente imagen podemos ver al actor que hace de Terry Silver el cual se encuentra observando hacia la nada mientras se ve su aspecto actual. Bueno amigos esta imagen tampoco es de la cuarta temporada de la serie pues es de una película del 2007 llamada El Secuestro. Nuevamente pueden estar tranquilos con estas filtraciones porque ninguna es real así que si ven estas imágenes en cualquier página asegúrense de comentar este vídeo para que no se exparsan falsos rumores sobre la serie. Muy bien amigos así termina el vídeo Cobra del Día. Este fue un poco corto pero es porque era un tema que tenía que tratarse ahora mismo. Mañana verán por qué Hawk no es un traidor y el test más difícil de la serie de Cobra Kai. Sin nada más que comentar se despide de ustedes Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima amigos y recuerden no mercy.